En la Unión Patriótica de Cuba nos alegramos con la noticia de la liberación de Sara Marta Fonseca, su esposo Julio Ignacio León y la de Yelena Garcés Nápoles, detenida esta última un mes atrás. Nos alegra grandemente que estén con sus seres queridos, pero pedimos a toda persona amante de la justicia que no olviden que continúan acusados por delitos que no cometieron. Ellos fueron las víctimas. Los victimarios continúan gozando de impunidad. La policía política castrista continúa agrediendo y deteniendo a mujeres y hombres pacíficos que trabajan con mucho amor por la libertad del pueblo cubano. En la tarde de hoy, en Santiago de Cuba, la policía política detuvo y golpeó a siete mujeres pacíficas y a otros defensores de los derechos humanos. Mañana, las damas de blanco del oriente del país intentarán nuevamente asistir a misa en la Catedral Santiaguera. De seguro, tendrán que enfrentar la violencia de los órganos represivos de la dictadura. Les habló José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. Gracias. 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 Gracias.